hola mis queridos amigos de youtube como están espero que estén bien hoy les traigo una pequeña demostración de click click to blaze ahora vamos a estar luchando para ver cuánto ganamos vamos a ver vamos a ir al primer personaje lo seleccionamos vamos a ir a combate vamos a elegir una espada y vamos a gastar vamos a ver vamos a gastar toda la estamina a ver cuándo ganamos vamos un truco para poder ganar es elegir siempre el enemigo de menor experiencia por lo general el de menor experiencia siempre la ganamos por ejemplo estos son de mayor experiencia y sus niveles de poder también son muchos más altos ahora vamos a elegir este a ver qué tal nos va aunque si este es el de menor aunque este también verdad pero dice posible victoria y este es mejor vamos a elegir este vamos a pagar el fees esperamos le damos en confirmar esperamos el resultado de la batalla a ver qué tal nos va esperamos 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 vamos a ver cuánto vamos a ganar hoy día con estos personajes vamos a ver vamos a ver vamos a ver espero que no haya perdidos no perdí todo eso sí fue ouch ahora vamos a elegir este elegimos otra vez combate vamos a ir otra vez vamos a elegir otra espada porque el otro ya tiene muy poco poder vamos a elegir la estamina no sé por qué los enemigos son tan fuertes ahora ya que mi personaje es de nivel 23 no más vamos a probar con este vamos a ir a combate vamos a elegir 160 de estamina vamos a probar con este vamos a ver vamos a ver voy a disminuir la estamina voy a disminuir la estamina porque si no lo pierdo todo vamos a probar con este no sé por qué los enemigos son tan fuertes ahora tal vez sea una nueva dificultad del juego vamos a ver si este la ganamos por lo menos porque perdimos todo en el otro vamos a ver 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 vamos a 0.07527 de skill, vamos a probar otra vez, vamos a probar, vamos a planza, le damos a este, le damos a comparte, elegimos esta espada nuevamente ya que nos hizo ganar, victoria, victoria muy probable, victoria, vamos a elegir este, a ver que tal nos va, vamos a pagar el fees, vamos, elegimos este, esperamos a ver que tal nos va, para los amigos que quieran empezar con ClicktoBlaze o ClicktoBlaze, este es un buen momento amigos, la verdad no es super rentable, pero se puede ganar y aparte de eso también hay buenos proyectos por parte de los creadores para que ClicktoBlaze siga funcionando y como vemos amigos hemos ganado nuevamente, así que los invito a unirse a ClicktoBlaze porque el precio actualmente está bajo y es bueno para unirse, aparte de eso el precio va a estar subiendo conforme se unan más jugadores, los mismos desarrolladores se están incitando a más jugadores, a nuevos jugadores que se unan para que ClicktoBlaze siga funcionando y siga siendo rentable actualmente se saca un mínimo de 10 a 15 dólares, dependiendo de tu nivel, si eres de un nivel superior puedes ganar hasta 50 dólares por día, así que depende de ti unirte a ClicktoBlaze, la verdad es muy sencillo mi amigo solo necesitas unos 80 dólares o menos para poder unirte, creo que actualmente para unirte necesitas solo unos 50 o 60 dólares, así que te invito a unirte a ClicktoBlaze, vamos a ver, este vamos a elegir, siempre elijan el que tiene menos experiencia y menos poder, la mayoría de las veces van a ganar, esa es mi técnica, no utilizo la herramienta que utilizan los demás influencers porque lleva mucho más tiempo poder usar esa herramienta porque tienes que poner por cada personaje, configurar todo y siempre utilizo esta técnica que les digo perdí, que les digo de solo pelear con el que tiene menor punto de experiencia vamos a elegir Compate, vamos a elegir una espada diferente esta vez, vamos a elegir este vamos a elegir este, vamos a elegir este, vamos a elegir este, vamos a elegir este victoria muy probable, victoria muy probable, somos de... ship vamos a ver, vamos a ver somos de tierra, vamos a atacar un poco a eléctrico vamos a aprobar, a ver que tal nos va vamos a ver amigos Vamos a esperar En este juego también Tiene la posibilidad de comprar Y mejorar sus armas amigos Les recomiendo otra forma de ganar es Comprar y revender las armas Porque el mercado Está muy movido amigos Esa es una opción también Si quieres invertir, comprar muchas armas Y revenderlas, esa es una posibilidad No sé, si compras un arma A 0.001 Puedes venderlo a 0.002 Y así generar ganancia También tenemos el stake Para poder ganar Un porcentaje sobre nuestros ingresos Pero yo les recomiendo Más Ganar solo en las peleas O comprando y revendiendo armas Creo que también se podría Vender los personajes Pero actualmente no sé si se pueda Pero les recomiendo Mucho amigos, este juego Es todavía rentable Así que no se preocupen Vamos a darle eléctrico Vamos a Confirmar Y vamos a seguir peleando Si tienes alguna duda O consulta Puedes dejármelo saber en los comentarios Que con mucho gusto Te responderé a mí Así que si quieres unirte Te invito Así que no tengas miedo De perder tu dinero Porque este proyecto Va para rato Y va a ir mejorando Y también subiendo De nuevo los precios Así que ahora es el momento Para unirte a Crypto Blaze Ganamos Obtuvimos 0.07 No está nada mal Amigos Vamos a Victoria muy probable Vamos a pelear Con eléctrico Esperamos Esperamos Apagar el Fizz Le damos aquí No sé por qué me quiso curar dos veces No entiendo Y ya ganamos la batalla Sin saber Qué fue lo que hice Por lo que veo Me aceptó Me aceptó El primer Fizz Que pagué Porque Como vieron Me saltó dos veces Ahora le damos en Confirmar Vamos a esperar Vamos a esperar Como les estaba diciendo Amigos El juego es Rentable todavía También se pueden unir Nuevos jugadores Porque el juego Va a estar Mejorándose Va a aparecer Nuevas formas De generar ingresos Así que No se preocupen No van a perder Su dinero Pueden entrar Y generar ingresos Con su capital Ahora le damos En Compate Vamos a ver Vamos a elegir Esta espada A ver si nos funciona Vamos a elegir El que tenga Menor experiencia Vamos a ver También nuestro Es de fuego Vamos a pelear Contra Este Que es el que Tiene menor experiencia Vamos a ver Si le ganamos Le damos En Aceptar Vamos a ver Que pasa Amigos Crypto Blaze Es el mejor juego Y Con menos capital Es el juego Que con menos capital Puedes estar Empezando Y generando También Buenos ingresos Porque Estamos generando De 10 A 15 Dólares Con niveles bajos Y con niveles Superiores Estas generando Un poco más De 50 dólares Diarios Así que te invito A unirte amigos Y espero que Te esté gustando El video Si te gusta Dale like También suscríbete Para más videos Porque voy a estar Subiendo Si hay alguna Actualización Del juego Voy a estar Subiendo Para que puedan Enterarse Y para que puedan Decidir Que hacer En el momento Para que puedan Ir ganando Y generando Más ingresos Esperamos Y esperamos Y esperamos La verdad amigos Este juego Me encanta Con unos Solos Con pocos Clips Ya estás Generando Unos 10 Dolarucos Que no le viene Nada mal A nadie Este juego Sirve Para poder Multiplicar Tu capital No sé Si tienes 100 dólares Si quieres Multiplicarlo En este juego Muy bien Puedes invertirlo Y poder Ir generando Unos ingresos Para poder Ir invirtiendo En otra parte En otro juego Es lo que hago yo Aquí genero Unos ingresos Y lo voy Invirtiendo En otros juegos Blockchains Que más adelante También les estaré Mostrando En un video Así que estén atentos Le damos En confirmar Y como dije Si tienes alguna duda Alguna consulta No me No me ignores Y déjame saber En los comentarios Que te responderé Y te resolveré Cualquier duda Que tengas Un consejo Que les tengo También No se metan Al juego Solo Con lo justo Siempre deben tener Un pequeño saldo De BNB En su cuenta De metamás Para pagar Los fees Porque si se meten A lo justo Van a comprar Un personaje Y no van a tener Para los fees Así que ese es Uno de mis consejos Amigos No se metan Al juego Sin tener Para pagar Los fees Ahora 3031 Vamos a elegir Este Y el juego Sigue siendo Rentable Amigos No se preocupen Por eso Aquí podemos ver Lo que vamos Generando Casi 0.01 Skill Espero Llegar al 0.01 Skill Últimamente Estoy perdiendo Mucho O sea Hoy Me da Vamos a ver Victoria Probable Vamos a elegir Este Quiero llegar A los 0.01 Skill Por lo menos Para poder Cobrarlos Yo siempre Cobro Todo Al día Para pagar Nuevamente Los fees Y así Voy aumentando También Mi capital En skill O en BNB Por lo general Yo siempre Los cambio Todo A BNB Vamos a ver Si ganamos Por lo menos Esta vez Perdimos Otra vez Creo que Vamos Perdiendo 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 Vamos a ver Si podemos Jugar con Este Ya que Tengo Todavía Energía Voy a elegir Vamos a ver Que personaje Elegir El de Rayito Voy a elegir Este Teoría Muy probable Vamos a elegir Este Le damos En confirmar Y esperamos A ver Que nos Que nos da Que nos pasa Esperamos Ganar Por lo menos Una vez Vamos A ver Que pasa Por favor Ganar 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 Otra vez Perdimos Y No alcanzamos Los 0.01 Pero igual Vamos A cobrarlos Para que vean Como funciona A mi no me importa Pagar el 14% Porque necesito De los Fee Si o si Porque ayer Justo Invertí Lo que había Ya generado Algunos días Anteriores Invertí En otro Juego Que les voy A estar trayendo También más adelante Actualmente Vamos a ver El valor De un Skill Un skill Está costando 67 dólares Redondeando Y yo Tengo Y yo tengo 0.09 Skills Son 6 dólares Como les dije Se gana De 10 dólares Al día Y como vieron Perdí muchas veces Así que por eso No generé Los 10 dólares Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si ya me dieron Si ya me dieron Ahora voy a cambiar La BNB Le damos A confirmar Hagamos Fee Nuevamente Le damos En confirmar Inspiramos A quien se confirme Ya se confirmó Creo Vamos a ver Le damos El máximo Todavía aparece Así que todavía No se confirmó Vamos a ver Aquí En Metamask Aquí ya Debería De aparecer En Actividad Como verán Está siendo Procesado Si Ya se Procesó Ahora vamos A Metamask Nuevamente Para ver Que ya Llegó Aquí Aquí tenemos El skill Vamos a Tratar Desde aquí De canjear Vamos a Canjear Máximo BNB BNB Binance Binance Coin Le damos A revisar Canje Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a realizar La cantidad En el juego Si te De De Si Tienes Alguna duda Alguna consulta Porque Este juego Da para Mucho más Así que No tengan Miedo E inviertan En el juego Amigos Que Van a Generar Ingresos Para poder Invertir En otros Juegos Blockchain Si así Lo quieren O si Lo quieren Cobrar Igualmente Eso es Todo Como les Dije Bye Bye Bye